un saludo y muy buenos días a todos nuestros seguidores de la opción de chihuahua para comentarles que en estos momentos nos encontramos en el sur de la ciudad exactamente en la avenida nueva españa esquina con si su cuis y esto en la colonia del mármol número uno donde lamentablemente iniciamos iniciamos la semana con un trágico suceso que dejó como saldo una persona sin vida los techos fueron cuando la madrugada de hoy se registró un incendio en una casa habitación del lugar antes mencionado donde lamentablemente un hombre de aproximadamente 80 años de edad murió calcinado el lugar ya fue sitiado por parte de elementos de la policía municipal elementos del heroico cuerpo de bomberos quienes sofocaron el siniestro asimismo ya arribó la unidad de servicio médico forense quien se encargará de trasladar el cuerpo de la persona calcinada a las instalaciones del c4 para practicarle la necropsia del correspondiente y dar a conocer su identidad como podemos observar el lugar ya fue acordonado por parte de los elementos policíacos esto para evitar un accidente mayor comentan que el siniestro se registró entre las 4 y 5 de la mañana del día de hoy asimismo se desconocen se desconocen las causas o el motivo de este incendio esto es en la calle si su cuis y avenida nueva españa en la colonia el mármol número uno en el sur de la ciudad ya los elementos de la fiscal general del estado chihuahua están ingresando a la vivienda donde se registró este voraz incendio que lamentablemente terminó con la vida de una persona adulto mayor los elementos del heroico cuerpo de bomberos se encargaron de arribar esta madrugada para sofocar las llamas que se registraron dentro de esta vivienda de igual manera el lugar fue acordonado por parte de elementos de la policía municipal quienes se encargaron de atender el reporte este suceso fue bueno generado bastante expectación con los vecinos aledaños a la vivienda que se encuentra exactamente en la calle si su cuis y avenida nueva españa prácticamente en la esquina es una vivienda de color blanco con barandal del mismo color así mismo bueno comentan que el siniestro se generó en la madrugada de hoy eso de las cuatro o cinco de la mañana y los vecinos llamaron a los números de emergencia al observar las llamas salir de esta casa habitación donde lamentablemente en el interior se encontraba una persona adulto mayor de aproximadamente 80 80 y tantos años de edad quien perdió la vida en lugar bueno como podemos observar fue sitiado por elementos municipales elementos del cuerpo de bomberos quienes sofocaron las llamas y acaban de arribar agentes de la física general del estado de chihuahua quienes se encargarán de efectuar el reporte correspondiente de igual manera la unidad de servicio médico forense trasladará el cuerpo de la persona calcinado la persona sin vida a las instalaciones de ese cuatro para practicarle la necrops de ley correspondiente verificar que las causas de su muerte hayan sido debido a este siniestro asimismo dar a conocer su identidad esto es en la calle si su juicio de venir a nueva españa en la colonia el mármol número uno efectivamente lamentable noticias iniciamos con esta semana como como estamos observando bueno se registró un lamentable suceso aquí en la colonia el mármol número uno que dejó como saldo una persona adulto mayor sin vida comentan testigos que durante la madrugada de hoy entre las cuatro y cinco de la madrugada se empezó a observar una llamada a salir de esta vivienda ubicada en la calle si su puichi aveniano de españa donde llamaron a los números de emergencia arribando elementos municipales quienes son los correspondientes posteriormente elementos del heroico cuerpo de bomberos quienes lograron sufocar las llamas quienes terminaron con la vida de una persona adulto mayor que se encontraba en el interior de esta vivienda hasta el momento se desconocen las causas o el motivo de que haya generado este voraz incendio que terminó con la vida de la persona asimismo al lugar ya arriban elementos de la fiscalía general del estado de chihuahua para iniciar con las indagatorias correspondientes y servicio médico forense se encarga de efectuar levantamiento de la persona fallecida y que sea trasladada a las instalaciones del del c4 para practicarle la necropsia de la corrección correspondiente y que sea trasladada a las instalaciones del c4 para practicarle la veintopASONO bueno aquí por último les comentamos que estamos en la colonia el mármol número uno exactamente en la calle sisico kasatt en el sur de la ciudad donde esta mañana se registró un lamentable un lamentable suceso dejando como saldo una persona fallecida. Los sucesos fueron cuando entre las 4 y 5 de la madrugada se registró un incendio en una casa habitación del lugar antes mencionado donde vecinos aledaños a la vivienda se pusieron en contacto a los números de emergencia 911 arribando de primera estancia elementos municipales posteriormente elementos del heroico cuerpo de bomberos quienes sofocaron las llamas de esta casa habitación asimismo se percataron que en el interior una persona adulto mayor entre 80 y 85 años de edad perdió la vida el lugar también ya arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua quienes en estos momentos están efectuando el reporte correspondiente para iniciar con las indagatorias debidas y ya personal de servicio médico forense se encarga de efectuar el levantamiento de la persona fallecida de la persona que lamentablemente perdió la vida terminó calcinado a las instalaciones del C4 para practicarle la necropsia del heroico correspondiente definir exactamente las causas de su muerte y principalmente dar a conocer su identidad esto es aquí en la colonia El Mármol en la calle Sisu Puichi y Avenida de España en el sur de la ciudad es todo por mi parte muchísimas gracias gracias por su atención y seguimos al pendiente todos los eventos relevantes que sucedan aquí en la capital del estado de Chihuahua nuevamente muchísimas gracias y les informó para la opción de Chihuahua Valentín Yarro Jaime Chihuahua